Salvamento Marítimo y Guardia Civil han rescatado a lo largo del mes de agosto a 288 personas que han tratado de alcanzar la costa almeriense a bordo de 14 pateras. Entre este lunes y martes fueron 49 personas, 48 hombres y una mujer embarazada, las rescatadas por ambos servicios que interceptaron tres embarcaciones, dos de ellas de madrugada. Rescates a los que hay que sumarles el que se ha producido hace pocas horas, en la isla de Alborán y en el que se encontraron a bordo de otra patera 33 personas de origen subsahariano, entre ellas 24 hombres, 8 mujeres, 3 de ellas embarazadas y un menor. Dicha patera fue avistada previamente por el destacamento militar de la isla, quien alertó a salvamento marítimo de su presencia a una milla al sur del faro, logrando alcanzar sus tripulantes tierra por sus propios medios. Una vez en la isla fueron ayudados por los integrantes del destacamento y posteriormente la salvamar de Nébola los trasladó al puerto de Almería. Rescate que viene a sumarse a los realizados por salvamento marítimo en los dos últimos días, dado que según confirman fuentes de la comandancia, a las 22 horas del lunes se rescató a una patera con 16 varones de origen argelino, al tiempo que desde salvamento marítimo se rescató otros 11 de otra infraembarcación, localizada a unas 44 millas al este sureste de Cabo de Gata. Ya por la mañana la salvamar Algenib había puesto a salvo a 21 hombres y a una mujer tras su localización a unas 30 millas al este noreste de Cabo de Gata. Durante el último fin de semana tanto salvamento marítimo como guardia civil rescataron a 55 personas, 43 hombres, 9 mujeres y 3 niños que iban a bordo de tres pateras. Fue sobre las 14 horas del domingo cuando salvamento movilizó los primeros medios para acudir a una patera que había partido desde Cariat en Marruecos. Durante la jornada actuaron la guardamar Polimnia, el avión Sasemar 101, la patrullera Infanta Cristina y la patrullera Orotava 2 de la Guardia Civil. En días anteriores durante este mes los equipos de rescate rescataron a 183 personas a bordo de ocho embarcaciones, 85 de ellas en una misma jornada en las que tres pateras fueron encontradas cuando trataban de atravesar el mar de Alborán. Desde finales de julio hasta principios de año a Almería han llegado 706 inmigrantes a bordo de 29 pateras donde una de las embarcaciones con mayor número de ocupantes, un total de 52 personas, se localizó el pasado mes de julio en el mar de Alborán.